contribuyó a reforzar la noción popular y predominante de que Pedro de Valdivia habría fundado Santiago sobre un área hasta entonces desconocida, despoblada y yerma. Sin embargo, recientes investigaciones encabezadas por el Dr. Rubén Estebel, jefe de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural, junto a otros investigadores, han generado una visión mucho más profunda, amplia y compleja sobre una de las partes más importantes de la historia... Sobre unos periodos. Sobre uno de los periodos más relevantes de la prehistoria e historia temprana de Chile. No, es que yo no me voy a aprender todo esto.